Chile, en la mitad del siglo recién pasado, era un país extraordinariamente pobre, tal vez de los más pobres de la región. Sobre el 60% de la población vivía en condiciones de pobreza. El analfabetismo alcanzaba el 23%. La mortalidad infantil era de las más altas de la región. Casi el 20% de los niños que nacían, nacían ya con una desnutrición avanzada. Y al segundo año continuaban falleciendo, y al tercero, y al cuarto, y al quinto. De modo que en Chile, en esa época, a los 15 años de edad, ya se habían producido más del 40% las muertes. Los que fallecían eran niños. Las expectativas de vida en nacer en ese tiempo no alcanzaban a los 40 años. Es decir, las condiciones de pobreza eran extremas. Y en esas condiciones, ya habíamos comenzado a hacer investigación como para llegar a un diagnóstico. Trabajábamos en esa época, en el hospital Manuela Riarán, con un grupo de investigadores que nos colaboraban. Y las investigaciones debíamos financiarlas, porque no existía financiamiento oficial para investigar. Y esas hubo que conseguirlas en el extranjero. Investigaciones del Rockefeller Foundation, Ford Foundation, Kellogg Foundation, National Institute of Health, y organizaciones todas dedicadas a financiar investigación en el área de salud y en el área de nutrición. Nosotros teníamos entonces un equipo formado por alrededor de 13 o 14 investigadores. Y la situación nutricional era realmente deprimente. Y tan de… era el obstáculo para el progreso del país que no veíamos como factible que el país pudiese progresar y desarrollarse con un recurso humano tan afectado. Habíamos ya investigado y definido que la desnutrición era un grave problema que afectaba a la población de Chile y que la afectaba en edades muy específicas en los primeros periodos de la vida. Y que eso condicionaba un alto riesgo de muerte temprana. Y lo que era más grave que los que sobrevivían, sobrevivían lesionados por el resto de su vida. De tal modo de que teníamos que planificar cómo comenzar a intervenir en el país para solucionar este problema. Era importante, mirándolo retrospectivamente, lograr que la comunidad, que el país se diera cuenta de la gravedad del problema. Y eso no era fácil porque las opiniones, incluso con los profesionales, estaban divididas. Cuando decíamos que la culpable de la muerte prematura era la desnutrición, decían que no, no. Los niños aquí, nadie se muere de hambre. Se mueren de enfermedades infecciosas, de enfermedades diarreicas en el verano, de enfermedades broncomulmonares en el invierno. Pero no querían asociarles que ese recurso humano dañado era especialmente susceptible a enfermedades infecciosas. Y eso costaba convencerlos. El desarrollo se había alterado por la limitante en el factor nutrición y en la agresividad del medio ambiente inadecuado. No había alcantarillado, no había agua potable, no había servicios de tratamiento de agua servida. Y todo eso significaba no solo el factor nutrición, sino que también contaminación ambiental con el daño consecutivo. Ya nos habíamos hecho este diagnóstico tan dramático y teníamos que implementar acciones a nivel país, como para poder tener una información más fidedigna, adecuada a las necesidades que íbamos a plantear para hacer investigación aplicada, operacional. Y el gran problema era el espacio físico. Siendo tan precarias las condiciones de vida en Chile en aquella época, sin embargo no había una conciencia de la dificultad que existía hasta haber dañado ya un porcentaje muy alto la población infantil. Y entonces el problema era cómo salir de este asunto. Y para eso necesitábamos un espacio adecuado para poder tener el equipo correspondiente. Uno de mis hermanos, que era salesiano, ofreció la posibilidad de utilizar un enorme edificio que había construido la congregación salesiana y que no tenía destino porque les quedó sobredimensionado. Y el edificio era lo que hoy día es el INTA. La universidad terminó comprando el edificio a la congregación salesiana y esto comenzó entonces a operar como un instituto de nutrición y tecnología de alimentos de la Universidad de Chile. Y bueno, siendo la Universidad de Chile la más importante, no parecía lo más adecuado. Cuando nació INTA, la realidad universitaria en el país también era diferente. Y la Universidad de Chile era la Universidad de Chile. Y como tal, nosotros pertenecíamos a ella como profesores y académicos. Teníamos entonces el pertenecer a la Universidad de Chile como el banco para guardar nuestros fondos, sobre todo con los fondos que habíamos conseguido en el extranjero, para poder iniciar las experiencias que necesitábamos. Porque ya teníamos que ir más allá de la investigación y teníamos que ir a la solución del problema. Y lo conseguimos porque desde entonces hasta ahora, con distintos gobiernos y siempre en relación con los Ministerios de Salud, lo que Chile ha logrado hasta el momento, sin lugar a dudas que se deben fundamentalmente a los cientos de trabajo científico que INTA ha desarrollado desde entonces, 1970 y tanto hasta ahora, dando el resultado actual en que ya la desnutrición dejó de ser problema. A mí me tocó ser el primer director del INTA e incluso tuvimos que convencer a la Universidad de Chile que aceptara esa realidad y que la incorporara como un instituto multidisciplinario que estaba orientado básicamente a solucionar problemas del país. cumpliendo más aún, yo diría, una idea de Andrés Bello de que la Universidad de Chile debía ser quien se preocupara del desarrollo futuro de la nación. A mí, a veces, discutimos de que el chileno estaba dañado hasta en su crecimiento físico, que estando subalimentado durante los primeros años de vida, resultaba en una talla más baja y en susceptibilidad de enfermedades y que, como consecuencia de eso, el chileno no podía expresar sus potencialidades y era más bajo. Los hechos lo han ido confirmando, los chilenos están creciendo, los chilenos están alcanzando la talla que corresponde a un país de mejor desarrollo y de mayor ingreso. Y estamos viendo que teníamos razón, pero nos costó mucho convencer a la comunidad de que no era porque el chileno se había mezclado con los indígenas que fueran más bajos, no. Y ahora planteamos en forma más clara que por primera vez es posible pensar en alcanzar el desarrollo como un país, porque fundamentalmente para el desarrollo se requiere un recurso humano indemne, no dañado. Y eso ya se logró. Al eliminar la desnutrición de nuestro país, Chile dio un paso trascendente y probablemente sea el paso que nos lleve definitivamente, y así lo espero en los futuros, al país, al desarrollo. No por el desarrollo en sí, sino porque en esas condiciones se dan las mejores expectativas de expresión del potencial genético de los individuos y del grupo entero social Chile. Yo aquí tengo dos libros. Este primero, Contra viento y mareas. Este libro se publicó en 2010 y aquí se describió todo el proceso y todas las etapas que fue necesario ir superando. Cómo el niño se dañaba física e intelectualmente y qué cosas había que hacer para poder salir adelante. El libro tuvo mucha difusión y se editaron tres o cuatro veces hasta que entró la comunidad a tener conciencia de ello. Y ahora estamos en otra etapa, en editar el segundo libro, que tiene como título, creo que es muy claro, del objetivo. Después de superada la desnutrición, es posible alcanzar el desarrollo. Y esta es la etapa que estamos en este momento. Este libro va a ser lanzado próximamente, en los próximos días, con el objeto de, de nuevo, hablar con la comunidad y decirles, ya superada la desnutrición, ahora viene la calidad de vida del chileno que se va a alcanzar cuando seamos un país desarrollado. Estamos viviendo una etapa muy especial de la historia de la humanidad. La etapa que nos ha tocado vivir se ha caracterizado por la explosión de conocimientos nuevos que ha llevado a la implementación cada vez más complejas y perfeccionadas tecnologías. Y eso es que generan el conocimiento y que generan las tecnologías derivadas es lo que hacen los países que llamamos desarrollados. Y ese es nuestro principal objetivo desde mi punto de vista, al futuro para las próximas generaciones. Ser capaces de generar corregimientos, de incorporarlos a la sociedad del conocimiento actual y ser capaces de tener un nivel de desarrollo científico, tecnológico de acuerdo a esta etapa de la historia de la humanidad. Lo cual es un desafío grande porque no es fácil alcanzar esos niveles de génesis de conocimiento pero que es indispensable incorporarse a él si es que queremos mejorar la calidad de vida de los chilenos a futuro. Más especialización, más capacitación. Si somos capaces de hacer eso yo creo que las posibilidades de Chile en la calidad de vida de toda la población son muy promisorias. Si no somos capaces vamos a quedarnos como país en vías de desarrollo y no sé hasta cuándo. El paso hay que darlo y eso es responsabilidad de los que vienen. ¿Cómo lograr que el INTA se incorpore a la sociedad del conocimiento? Al dinamismo de la sociedad que va creciendo en la medida que la competencia a nivel internacional se hace más evidente. Chile está incorporado como un país y así lo reconocen los organismos internacionales de desarrollo intermedio y está en la etapa que tiene que dar el salto hacia alcanzarlo o quedarse allí lo que sería realmente catastrófico. Chile no puede quedarse atrás. Gracias por ver el video para que el INTA